El pasado sábado, el exfutbolista portugués Eusebio cumplió 71 años de edad. Eusebio da Silva Ferreira nació en Bozambique, que antes era una colonia portuguesa. Eusebio es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Apodado la Pantera Negra, o la Perla Negra, jugó profesionalmente entre 1957 y 1979, aunque su periodo más recordado en clubes llegó entre 1960 y 1975 con el Benfica, siendo por mucho el mejor jugador del club en la historia. Anotó 319 goles con el conjunto, ganó 11 títulos de liga, 5 copas y una liga de campeones, la de 1962, siendo el primer equipo que pudo destronar al Real Madrid, que había ganado las cinco primeras ligas de campeones. Además, les ayudó a llegar a tres finales más de la Champions. Fue guleador de la liga portuguesa en siete ocasiones. Con la selección lusa, jugó entre 1961 y 1973, anotando 41 veces en 64 partidos. En el Mundial de Inglaterra 66, ha ido a Portugal a finalizar en la tercera posición, el mejor puesto en la historia de la selección portuguesa. Sin duda alguna, Eusebio es uno de los mejores futbolistas que haya existido. Un día como hoy, también falleció el mejor bateador derecho en la historia, Rogers Hornsby. De Raja, como se le conocía a Hornsby, jugó 23 temporadas en las grandes ligas, entre 1915 y 1937. Hornsby todavía posee el promedio de bateo más alto para un bateador derecho en la historia, con 358, segundo de todos los tiempos, solamente detrás de Ty Cobb. Acumuló casi 3.000 imparables y conectó 301 cuadrangulares. Fue el jugador más valioso de la liga en dos ocasiones, y ganó una serie mundial con los Cardenales de San Luis. Hornsby ganó dos triples coronas de bateo, bateó más de 400 en tres ocasiones, y su promedio de 424 en 1924 es el más alto en una temporada en la historia. Cuando Rogers Hornsby falleció en 1963, tenía 66 años de edad. Ayer también cumplió años el extecuandoísta guatemalteco, Gabriel Sagastume, quien está cumpliendo 31 años de edad. Sagastume logró tener bastante éxito en el ciclo olímpico, ya que ganó una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de San Salvador, mientras que dos años más tarde, terminó en la quinta posición en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en la categoría de menos de 62 kilogramos. Actualmente, Gabriel Sagastume da clases de taekwondo en un gimnasio en la zona 15. Otro de los cumpleaños de ayer es el futbolista mexicano Carlos Camiani, quien está cumpliendo 28 años de edad. Carlos Camiani Félix ha jugado solamente con la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde ha disputado cinco torneos cortos, anotando 42 goles en total, nueve en el último certamen. Camiani es el segundo goleador en torneos cortos para la universidad, solamente detrás de Edwin Westphal, quien anotó 44 veces. Y para terminar con las fechas del deporte, hoy está cumpliendo 28 años de edad el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Su primera temporada en la Fórmula 1 fue en el 2007 con la McLaren Mercedes, donde ha corrido toda su carrera. En esa primera temporada ganó cuatro grandes premios, terminando segundo en el Mundial de Pilotos, a solamente un punto del campeón Jimmy Raikkonen. Al año siguiente ganó cinco grandes premios, terminando como campeón del mundo. En los cuatro siguientes años, no ha terminado debajo de la quinta posición, finalizando cuarto este año. En total, Lewis Hamilton ha tenido 26 pole positions y ha ganado 21 grandes premios.